Y demás. Si para el Metropolitan, ahora hablando de el Metropolitan, va a haber un agregado, va a ser estas versiones originales, el resultado puro como están en el DVD, más un agregado de 8, 9, coques, que muchas las tocamos por primera vez, nunca las tocamos en México ni en ningún lado, porque eran outtakes, tracks ocultos, que es la parte de la obra que tratamos de incluir, pero que no fue seleccionada para el disco. Entonces hay un agregado para que el show dure como una hora 45, una hora 50. Hay un agregado de unas 8 canciones más. Muchas gracias. Eso no lo sé, porque todavía no estoy tan informado sobre mi agenda. Sí sé que tengo, saliendo de estos shows que voy a hacer en Guadalajara, en Monterrey, y en DF y en Estado de México, volvemos a hacer el camino de vuelta a Sudamérica, hacemos Ecuador y Panamá, volvemos a Argentina, para hacer un conte video Uruguay, y a partir de ahí iniciamos una gira muy grande por Argentina y Sudamérica, de unos 36 shows, solo en Argentina, de teatros. Y después tenemos que ir a Chile, Paraguay, pero vamos yendo intersemanas porque nos queda más cerca. En el medio estamos viendo cómo se plantea la gira para recorrer todo México con este disco, y calculo que el auditorio debería ser un gran foro, si no haremos más teatros, pero como es el teatro más grande de todos, calculo que sería un gran foro. Gracias.